Nuestra compañera Helen Way desde Londres. Helen, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tenemos mucha curiosidad, ¿cómo lo vivís vosotros desde allí? El hecho de que esta chica salga diciendo, una chica polaca que es Madeleine McCann, no es la primera y da la sensación de que no va a ser la última. No, aquí sí se ha comentado en los periódicos, en los diarios, particularmente los tabloides, hace un par de días, que esta chica había salido diciendo que era Madeleine McCann y solo se informó que Kate y Jerry McCann, sus padres, los padres de Madeleine, habían accedido a que esta chica presentara la prueba de ADN, que se hiciera la prueba de ADN. Y resulta que hoy nos enteramos que es la madre de Julia Wendell que no quiere que su hija se haga las pruebas de ADN, de una cosecha muy extraña, la verdad. Pero Scotland Yard Helen no le da credibilidad a esta chica. Entiendo porque, como te decía, no es la primera que dice ser Madeleine McCann. Ellos tienen claro el perfil de lo que ocurrió, ¿o no? Sí, sí, por varias cosas. Y lo que comentaban en el reportaje que habían dicho Scotland Yard, claro, ellos han visto ciertas cosas, han analizado las fotos y tal, y por eso se han pronunciado así. Pero lo que, claro, es que en este caso de Madeleine McCann, casi desde el momento que desapareció, hay gente, no sé si con ánimo de protagonismo, de fama, o yo qué sé, pero que la han visto acá, la han visto en Marruecos, en Bélgica, hay gente que ha salido diciendo, yo soy Madeleine McCann, y al final eso lo que le produce es, además, un profundo dolor a sus padres, porque resulta que no es. Y no ha habido nadie todavía, y ya son 16, 15, 16 años, que haya aportado una prueba de ADN que muestre que sí es Madeleine McCann. Y es verdad que se baraja la policía, y lo sabemos los periodistas, que cubrimos este caso desde el primer día, como yo con la BBC, que la sospecha es que Madeleine desgraciadamente falleció en las primeras 24 horas, o como mucho 48 horas, tras su secuestro, su desaparición. Helen Wade, compañera, muchas gracias desde Londres. Un saludo. Un saludo a todos. Gracias. Nos contabas, Carlos Egarra, Un saludo a todos.